El Wendigo, hermano! Es el maldito Wendigo! Que carajos! Por qué no ocurre esta cosa? Hermano es el Wendigo! Hermano no puede ser! Hermano, 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 hermano! No! No, 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 no Bueno amigos estamos en una aventura Recuerdan la vez pasada que nos quedamos aquí El tipo sigue ahí amigos, sigue ahí Observándonos Y abajo hay una criatura que nos observa también con los ojos brillantes Es el Night Wheeler Y al parecer Estuve investigando un poco acerca de ese mod Del vigilante La torre del vigilante más bien Y resulta que no solamente es una criatura Sino que son bastantes Me pareció bien Esa criatura que vimos Amigos acabo de ver algo Verde, brillante ¿Saben qué? ¿Es un slime? Ok, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso, hermano? No pensé que este bosque Amigos, esa es la cosa brillante Que ¿Qué es eso? Hermano, es una cosa brillante A ver Sí, definitivamente es algo malo No Hermano, es que no me quiero mover de aquí Voy a Rápidamente a Ok, estoy Parado en un bloque invisible Está amaneciendo, hermano Está amaneciendo Vamos a explorar rápidamente este bosque Antes de que amanezca Espero que no suceda nada, hermano ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso brillante? Una cara Una cara ¿Qué era? Ok, es una cara Ok, hermano Corre, 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 corre Corre, 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 corre Un lobito Un lobito Ayúdame Lobito, 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 lobito Un Brian Ok, un Brian Relájate de mí, Brian Ok, aquí hay lobos Me siento un poco seguro Uy, pensé que era un mod esa cosa que estaba ahí Vamos a ir a explorar ahora la base del Nether, amigos Que nos quedó pendiente en el video anterior Al parecer en este bosque hay muchas cosas ocultas, eh El mod que les dije del vigilante O la torre de vigilancia No sé el nombre exactamente Tiene varios mods, amigos Tiene bastantes mods Pero bueno, estamos aquí A ver, se supone que debe haber un cofre, ¿no? En cada Oh, dais a ver ¿Qué tiene? ¡Oh! El filio de tres Un mechero, un encenedor Bueno, es lo mismo ¡Oh! Una asada de oro Fortuna Dos Ok Voy a picar No, tengo pico de diamante Diablos Ahora, no pasa nada No pasa nada Se supone que en este bosque Pueden aparecer más cosas Sigamos explorando ¿Ok? Quiero salir de este bosque Ya, por favor Yo no me gusta explorar esto, ¿verdad? Ok, encontramos la salida Voy a ir a la torre de vigilancia Ok, un lagazo Un lagazo de la muerte, hermano Solo quiero llegar a la torre Por favor, quiero sobrevivir Vamos a seguir explorando Un poco más Al fondo, ¿ok? No, 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 no Aléjate, 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 aléjate Maldito que oro, Brian O el Este falso, no sé quién sea Este bosque está gigante, hermano Está gigante este bosque Por aquí estaba la torre, nice Voy a ir un poco Voy a ir por un poco de comida Uy, el peruano sigue aquí Peruano, tampoco Tampoco moriste, ¿eh? Mis felicitaciones, Delta 1 Yo soy mencho, güey Por eso no me morí Porque soy mencho Me voy a llevar un pico El bistec El pollito El catalejo La manzana No sé si dejarla o llevármela, ¿eh? La voy a dejar, yo creo Por cuestiones de seguridad Y le voy a dejar este pico gastado Me llevo este nuevecito Ok Porque soy mencho, hermano Y bueno, creo que esto lo puedo utilizar Para, por si Por si llega a pasar algo, ¿saben? ¿Qué? ¿Qué fue eso, hermano? Se escuchó como Una vibración enorme Se sintió una vibración enorme Y aparte Un viento Un viento Empujando Muy duro No sé No sé cómo describir Lo que Lo que acaba de pasar Yo Ya no vuelvo a pasar por ahí, ¿eh? Por ese bosque Yo ya no vuelvo a pasar Al menos por hoy, ¿no? ¿Ok? Quizá Tendré que volver a mi casa Por ese mismo bosque Pero Vamos a explorar un poco más Al fondo de esto, ¿ok? Porque yo les dije Que quería encontrar Un bioma de nieve, hermano Para encontrar Al Wendigo Al famoso Wendigo, hermano Ese mod Ay, Dios Ese mod Creanme que Una vez nos apareció en el video Pero No alcanzamos a ver Exactamente Eso figura, ¿saben? Y al parecer Ese mod se encuentra O se suele encontrar En En los biomas de nieve ¿Qué? ¡El Wendigo! ¡Hermano! ¡Es el maldito Wendigo! ¿Qué carajos? ¿Por qué no corre esta cosa? Hermano Es el Wendigo Hermano No puede ser Hermano 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 ¡Hermano! ¡Hermano! ¡No, no, 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 ¿Qué es eso? ¿Qué era esa cosa? El Wendigo El Wendigo, hermano ¿Por qué suena esa música? Hermano, no puede ser, no puede ser, hermano No puede ser ¿Por qué sigue sonando esta música? What? Ok, acabamos de desmentir otro mito, hermano Y podemos decir que El Wendigo no solo aparece en los biomas De nieve Sino que también en los biomas normales Y principalmente en los lagos Vamos a investigar un poco más A fondo este Este mundo Y ver si encontramos en este capítulo El bioma de nieve, hermano Ok, la música de Minecraft Empieza a sonar otra vez Lo siento Ocupo comida Ocupo comida Comida, gracias Lo siento Lo siento, lo siento Ok, ¿qué es eso que está ahí en el fondo? A ver, ocupo llegar a una aldea, hermano Urgentemente Antes de que anochezca Porque si no No sé cómo voy a hacer Para sobrevivir a esto Hay lava Ok Pero además Que va a anochecer Va a anochecer otra vez No, no, no Ocupo encontrar algo Rápido Una aldea Algo, algo No sé Rápido, por favor No puede ser Esto posible Bueno, es que no hay nada Estamos en medio del bosque Ok Encontramos otra salida A un pequeño lago Espero que no parezca nada malo, eh Uh, cerditos Ocupo cerditos Lo siento Solo uno Solo uno Solo uno No quiero hacerles daño Ok Estamos en una selva, hermano Está anocheciendo No, no, no Ay, no puede ser No puede ser No puede ser Tengo bloques Nice Tengo bloques Por si llega a pasar algo, hermano Ok Que me dio un lagazo Eso significa que los mods Están cargando No puede ser No encuentro nada, hermano Amigo No encuentro nada Ni una sola luz de esperanza En serio No encuentro nada Me espanté por ese caballo Ay, no Me siento observado, eh No sé por qué Ok Hay luz allá Será lava Vamos, vamos Como nadar Como nadar Ah, es lava Diablos Era Era lava, hermano Es que Me siento Me siento inseguro Estando aquí, eh Ok, un creeper Amigos, es Es de noche Y no sabemos Que nos puede aparecer aquí ¿Qué? Ah Está abogando más usted Una aldea Una aldea Una aldea Una aldea Una aldea Una aldea Wow Ay, no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser ¡No puede ser! ¡Carajo! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, hermano? ¡Viene para acá! 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 ¡Rápido! ¡Ven a casa! ¡Ven a casa! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá, hermano! ¡Es que se escucha tan cerca! No, hermano, hay otra cosa que me está persiguiendo por allá ¿Voy a entrar a esa casa rápido? ¡Rápido! 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 ¡Ay! ¡Dios! Espérenme, voy a guardar mi punto de reaparición A ver, había visto un mod por aquí ¿Quién me está viendo esta cosa? ¡Ay! ¡Llegamos a otra aldea! ¡Llegamos a otra aldea, hermano! ¡Apenitas! ¡Llegamos! ¡Apenitas! ¿Qué puedo creer esto? A ver, vamos a dejar una marca aquí por si llega a pasar algo, hermano Ok, un letrero ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, espera Déjenme matar a ese zombie Vi algo ahí a lo lejos, ¿eh? A ver, ¿qué dice este letrero? Escucha atentamente ¿Qué? ¡Ay! No puede ser, no puede ser eso Sube, carajo, sube Lo vieron, lo vieron, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, no puedo creer Escucha atentamente Dice el letrero romano Y justamente me aparece esa cosa atrás Y amigos, por aquí dejaré el video de hoy Como pueden ver, ya ni siquiera la rodadora la tengo, este, al 100 La tengo que reparar por completo Espero que les haya gustado este video, amigos Si les gustó este video, ya saben, dejen su like Y suscríbanse al canal para más contenido como este Y si más que decir Nos vemos en la próxima ¡Chau, chau!